Hola mis tesoros, bienvenidos a otro video más aquí en el canal. Aquí su amiga Maipú, súper feliz y contenta de estar en otro video con ustedes. En el video de hoy les traigo una reseña súper nuevecita, che, por primera vez su amiga Maipú les hace una reseña a tiempo puntual como se debe. Y el día de hoy vamos a hablar nuevamente de Lluvia's Place y es que nuestra amiga Lluvia ha salido con nuevas bases de maquillaje, esta vez pero en barras. Y aquí me estuve llegando el paquete con 16 tonalidades de la nueva base de la cual les voy a estar hablando y mostrando a continuación. Recientemente les subí un video donde probamos su vieja base, digo vieja porque bueno para que entiendan que la que viene no en barra sino una base ya normal líquida. Y como vieron ahí las tonalidades por desgracias no llegaron a ser como las mías, ese video empezó muy bien y terminó como un desastre. Así es que espero en estas 16 tonalidades encontrar un tono para mí. Así es que si les interesa ver esta nueva reseña que de hecho no he visto ninguna reseña en español hasta el día que yo estoy grabando. Así es que creo que voy a ser una de las primeras. Estoy tan feliz porque es que yo siempre estoy atrasada en el mundo. Pero sí mis amores estoy muy feliz. Si quieren ver mi opinión sobre estos productos pues simplemente quédate ahí y sigue viendo. Si son nuevas tesoritas y tesoritos por aquí, muchísimas gracias por suscribirse a este canal. Son todas y todos bienvenidos. Miren eso que belleza, los colores, todo se ve muy muy bonito. Aquí dentro entonces es donde tenemos todas las bases de maquillaje. En la cajita nos viene también una tarjetita donde nos ponen diferentes modelos de colores de la más clarita a la más oscura. Y miren lo que traía dentro de la cajita. Esto tú sabes, esto me acuerda. A Cuba me acuerdo que todos los zapatos venían con esto y mi mamá siempre me decía que esto era para la peste a pata. Me recordó eso y ahora que lo veo en bases de maquillaje es como que estas bases van a tener peste a pata en futuro. Que no es verdad, soy yo ya tú sabes, no, recordando mi infancia. Pero dejando todo esto a un lado, vamos entonces a abrir el beauty case para mostrarles cómo es que vienen las bases de maquillaje, los empaques. Sinceramente se ve muy bonito lo que es el degradé de color. Es a tema con la caja PR, con el beauty case. Leyendo un poco en la información que nos da la página de Lluvia's Place, nos dice que son palos de bases multipropósitos con un acabado natural y cobertura radiante completa. Se suministra en 30 tonalidades cremosos y duraderos. Formulado para parecerse a una piel. O sea que va a tener un aspecto súper natural como si fuera piel tuya sin nada de base. Eso está súper bueno. Una fórmula multipropósito liviana que se desliza a la perfección para cubrir imperfecciones al tiempo que brinda una definición completa a tu rostro. Esta fórmula de cobertura completa está impernada con manteca de karité e ingredientes que controlan el aceite para ayudar a un uso duradero y un brillo a la piel. Sin parabenos, sin sulfato, libre de gluten. Ok, muy buena como información de la base. Ahora nada más nos queda encontrar nuestro tono aquí. Bueno, estos fueron los cinco tonos que más oscuro me parecieron. Creo que en uno de estos por fin sí está mi tono de piel. Así es que esta reseña, si Dios quiere, va a terminar como se debe y no como su hermanita pasada. Así es que vamos a hacerle swatches, como siempre, en este lado de la cara para comprobar qué color sería el adapto para mi tono de piel. Voy a empezar a hacerle swatches al tono Nambia para empezar de más clarito a más oscuro de los que saqué. Y como siempre los voy a estar aplicando en este lado. Este es el tono Nambia. Este de aquí es el tono Sokoto. ¡Mmm! ¡Qué nombre! Este es el tono Tunisia. ¡Yes! ¡Yes! Ya este como que se está apareciendo. Oye, ya con la experiencia que tuve en el video pasado, esto me llena de felicidad. Vamos con el tono Katsina. Y por último estuve sacando el tono más oscuro. Que sé que esto me va a quedar súper oscuro para mi tono de piel, pero lo podemos usar más adelante como contorno. Y este, por ejemplo, como corrector. ¿Qué dicen? Ok, vamos a hacerle el swatch y después sacamos las conclusiones. Este se llama Congo. Y definitivamente es muy oscuro para mi tono de piel, pero como contorno esto me va a quedar espectacular. ¡Ay! ¡Ya lo amo! Ya lo amo. Ustedes saben que cuando yo veo productos para el contorno me pongo súper feliz y contenta. Porque, o sea, con esta piel chocolate es difícil encontrar un polvo para hacer contorno. Y pues... ¡Ay Dios mío! ¡Qué lindo! Yo creo que de mi tono, vamos a probar a difuminar un poquito. Yo creo que mi tono está entre uno de estos dos. Si no es este de aquí, o si no este otro de aquí, pero que tiene un subtono un poco, déjenme limpiar la brocha, un poquito más naranjita. Creo que si los mezclo quedaría perfecto como mi tono. Voy a estar aplicando un primer en mi rostro, que es lo que hago para todas las reseñas. No tengo preferencia en primer. Siempre me voy por primer hidratante a dependencia de la base. Este de aquí de Fenty Beauty es el Profitter y este no es tan mate. Yo siento que a la vez me hidrata, así es que tiene una consistencia semi-mate para mí. Decidí que voy a estar aplicando, mis amores, el tono Tunisia. Si veo que me queda un poco claro para mi tono de piel, entonces me voy con el tono Katzina. Que fueron los dos que mezclé y como vieron, tuvieron un resultado bastante similar. Pero si no me equivoco, el Tunisia me puede quedar. Se desliza muy bien, es muy, muy cremosa. Bueno, lo vieron también en los swatches que se deslizaba a la perfección. En este lado de mi cara voy a probar a difuminarla con brochita. Y voy a probar a difuminarla con esponjita para ver qué tan fácil se difumina en este otro lado. Yo prefiero difuminar lo que son las bases en barras. Difuminarla siempre con brochita porque se me hace más fácil. A no ser que no sean tan cremosas y ahí sí necesite una esponjita para difuminar. Pero personalmente las difumino siempre con brocha. Solo para probar los dos acabados voy a estar difuminando este otro lado entonces con la esponjita. Para ver qué tan fácil se hace lo que es la difuminación. Y les digo la verdad, prefiero difuminarla con la brochita que con la esponjita se difumina. Porque como pueden ver quedó todo bien difuminado. Generar así, viendo mi rostro con la cantidad de producto que puse que no fue mucha, fue más o menos media. La cobertura no es alta completamente como dice en la información. Si quieres una cobertura alta yo creo que tendría que aplicar una capa más. Porque ahí se sigue viendo mi lunar. Además esta zona oscura del lado de mi boca. No sé si puedan notar que todavía está. Necesitaría un poquito más si quiero una full face. Voy a dar una segunda pasada de tono tunicía. Pero esta vez ya lo voy a difuminar completamente con la brochita. Y lo voy a aplicar simplemente en las zonas donde yo necesito. Que es esta zona de aquí de alrededor de la boca. Que siento que ahí le falta cobertura por encima de mi lunar yo apliqué. Aquí también tengo como que más manchita. Este es el lado más problemático de mi cara. Mis cicatrices, mi verruguita y una que otra manchita. Ahí está bien. Sin tanto producto. Y ahora voy a pasar entonces a difuminarla. Dando toquecitos en el lugar. Si quieres que la cobertura se mantenga con cualquier base. No solo con esta. Tú das toquecitos en el lugar sin arrastrarlo. Pero con todo y eso. La base se tan cremosa. Sí, cubrió un poquito más mi lunar. Yo creo que ya está bastante bien así. Pero alta alta no lo es. Y ahí pueden ver ustedes entonces el acabado de la base. Que el acabado es súper jugosito. Natural. Me encanta el acabado que tiene. Porque de verdad que. O sea. Si llegas a obtener tu tono de piel perfecto. Yo creo que es mi tono así. Más que perfecto. Chocolatito. Te queda súper natural. Es como si no llevaras base. Se siente muy cómoda. Pero siento que si tienes la piel grasosa. Sí que la vas a sentir más luminosa. Porque ya en mi zona T. Yo la siento que es luminosa. Y sí o sí. Yo la voy a estar sellando. Para no correr el riesgo de que durante el día se cuatee antes de lo debido. La vamos a tener directamente por 8 horas. Ahora vamos a probarla también como corrector y contorno. Pero no quiero incluir eso en la reseña. Porque o sea. Es base de maquillaje. Son las 10 y 47 de la mañana. Oye. Ahí está. Las 10 y 47 de la mañana. Así es que desde esta hora vamos a estar contando 8 horas con la base. A ver cuánto nos dura. Y ojalá que dure perfectamente. Porque se siente muy bonita. Siento que esta base para las temporadas frías viene genial. Ahora sí vamos a mi parte favorita. Que es buscarle alternativas. Porque ya que tenemos tantos tonos. Tantas bases. Entonces voy a buscarle una alternativa. Para usarla como corrector. Voy a irme con el tono Nambia. Y lo vamos a estar aplicando como corrector. A ver qué tal se ve. Con el tono entonces más oscuro. Que es el tono Congo. ¿Dónde estás Conguito? Aquí está. Con el tono Congo. Entonces vamos a hacer el contorno. Oye. Este está súper oscuro. Me encanta. Voy a comenzar a difuminar entonces en más oscuro. Y creo que apliqué demasiado. Miren eso. Qué intensidad. Menos mal que tenemos todavía la parte clara para seguir difuminando. Con la esponjita como que le bajé mucho, muchísimo más a la intensidad. Oye. Desde que he descubierto que no sé decir mucho. Me da una pena decirlo en los videos. Cada vez que voy a mencionar esa palabra como que me viene en mente. Pero no lo sé decir. Así es que ténganme paciencia. Y así se difuminó todo. Oye. Es súper fácil difuminar esto, mis amores. Es súper cremoso. Se difuminó muy bien en la zona del corrector. Y también el lado del contorno. Que había puesto un montón. Pero con la esponjita todo se resuelve. Y ahora sí lo voy a sellar. Voy a terminar toda mi rutina de rostro. Y les muestro cuando el maquillaje esté completamente terminado. Y cómo prosigue esta reseña durante muchas horas. Así es que nos vemos en un ratito. Y aquí estamos entonces con el resultado final. Ya terminé todo mi maquillaje. Y así es como quedó el rostro. Como saben, tenemos la base en contorno. Tenemos la base como corrector. Y bueno, la base en todo el rostro. La estuve sellando completamente. Tanto en el corrector como en el contorno. Como en todo el rostro. Porque siento que es una base, como bien dice en la información. Que es una base que tiene un acabado luminoso. Que tiene una textura súper jugosita. Y lo vieron cuando terminamos de difuminarla. Entonces siento que si no la sello. No me va a durar ni siquiera tres horas. Así es que estuve sellando todo. Y con todo y eso mi piel no se ve para nada acartonada. No sé ustedes qué piensen. Pero bueno, este es el resultado final. Ya lo único que nos queda ver es cuántas horas nos dura esta base. Así es que nosotros nos actualizamos un poco más tarde. Bueno, para ustedes en una transición. Y estamos de regreso después de muchas horas con esta base. Así es como se ve mi cara. Esta situación. Ignoren cabello y todo. Ya esta hora todo se fue a la deriva. Y por cierto, si me ven con otras uñas es porque me las hice hoy. Miren qué bonitas. Para que no piensen que hay fantasmas en mis videos. No fue algo que hice hoy. Y miren nada más hablando así, platicando y concentrándonos en lo que es la base de maquillaje. ¿Cómo está? Según ustedes cuántas horas han pasado. Pónganle pausa al video y escriban ahí debajo cuántas horas he pasado con esta base. Ok, ahora se los digo. Empezamos a grabar el video. Es decir, a probar esta base. Aquí le hice el screenshot. Y pueden ver a las 10 y 48. Pero bueno, digamos 11 de la mañana. Son las 8 y media de la noche. 20 y 38. Es decir, que llevamos exactamente 10 horas con esta base. Y así es como se ve mi rostro. Obviamente se ve súper luminoso en la parte de la nariz. También se ve como que brillo aquí en mi frente. Pero para 10 horas, lo que siempre les digo es demasiado. Lo que sí les puedo decir es que esta zona de aquí la estuve retocando después de 6 horas. Porque mi línea, como pueden ver en esta zona de aquí. Y también aquí se marca al momento. Pero eso me sucede con la mayoría de la fase. Y si tienen un acabado como que jugosito. Esto sí ya después de unas 6 horas lo estuve retocando. También porque tenía que salir y no quería como que ir así toda. Que parece que yo no sé qué cosa. Pero nada de esta zona. O sea, nada de nada he retocado y wow. Yo no sé ustedes, pero el rostro se ve muy bien. Obviamente ya toda la zona T, la frente está grasosa. Todo este lado de mi cara está sequito. Hasta la zona esta de aquí del contorno. Simplemente en el área de la nariz. Que es una zona que no es retocado absolutamente. Para 10 horas me parece genial, genial esta base. Antes de pasar a retirar el exceso. ¡Qué fechón! A retirar el exceso de grasita. Les quiero mostrar cómo se ve también la zona de corrector base y contorno. Pero para que vean que también lo pueden usar como contorno. Se mantuvo muy bien durante todo el día. Y sí el corrector barra base nuevamente. Sí como que ya. O sea, ya ahí como que no hay nadushi. Ya como que se fue bastante. Y sí, miren. Solo que pongo mi dedo como que se marca bastante. Porque hay grasita. Entonces también como que la podemos usar como base y corrector. Y para nada se siente durante todo el día. Así vamos a pasar a retirar entonces el exceso de grasita. No salió mucho y así se ven mis rostros. Obviamente sí, en la nariz no tengo. Ya lo único que queda aquí es una punta de iluminador. Pero base en esta zona de aquí ya no tengo. Sinceramente ya como que se fue. Todo lo demás está muy bien. Yo ahora me voy a retocar el maquillaje porque tengo que grabar otro video. Y wow. ¿Qué les puedo decir mis amores? Creo que un video o una imagen habla más que mil palabras. La base está súper recomendada. Como les dije pueden usarla como corrector. Y también como contorno y para base. Eso sí. Si tienes una piel grasa te recomiendo que la selles muy bien. Porque como ven en la zona de la nariz. Después de 4, 5, máximo 6 horas ya te va a salir la grasita. Si tu rostro es completamente graso. Entonces te va a salir en todo el rostro en ese lapso de tiempo. Así es que tengan eso en cuenta. Pero está súper bien. Y es una base que no cuesta tanto. Porque cuesta 16 dólares. Para las bases que estamos acostumbrados de alta gama. En el mercado siento que esta está muy muy bien. Así es que déjenme aquí debajo ustedes sus opiniones. Qué piensan sobre esta base. Si les gustó. Si la piensan comprar. Si ya la probaron. Déjenme dicho todas las opiniones aquí en la cajita de información. Para yo seguir leyendo. Yo me despido por el video de hoy. Porque creo que ha sido demasiado. Cuando hago reseña. Sinceramente terminar ya con todo el maquillaje. Como que me canso. Es como que estuviera cansada de llevar maquillaje. Cuando el maquillaje. O sea. Pero no sé. Díganme si a ustedes también les pasa eso. No se olviden de suscribirse a este canal. Activar la campanita. De notificaciones. Regalarme una manita arriba. Y compartir este video en sus redes sociales. Con sus amigos. Para que lo vean. Y esta familia siga creciendo. Yo les mando millones de besos. Donde quiera que estén. Y como siempre nos vemos en un próximo video. Chao.